...convirtiéndose de algún modo en conocedor de algunos elementos propios de una vida política que no es tan indescifrable en la República Dominicana. Por ejemplo, una vez Danilo Medina se abrogó un 62% en el 2016, que parecía imbatible, era un monstruo electoral. Así es. Porque además hay que destacar que aunque nunca, en mi caso particular, voté por el PRD porque tengo una preferencia política vinculada a otro partido, pero Danilo Medina hizo una obra de gobierno bastante cerca a la gente. Así es. Eso de la visita sorpresa es algo innegable. El tema de la tanda extendida, las estancias infantiles, entre otros elementos que le dieron... La construcción de muchas escuelas. La construcción de las escuelas, a pesar de que un entorno vinculado a Andrés Navarro y a otros ministros de educación le festinaron un poquito eso a la gestión de Danilo Medina y cuando se hurga ahí puede que aparezca quizá cualquier acto de indelicadeza, pero al margen de cualquier resultado hay que entender que Danilo Medina tuvo una obra de gobierno para no calificarla por lo menos cerca de la gente. ¿Qué fue lo que pasó? Que él se creyó que él era el PLD, que él era el Estado, que en él se resumían todas y cada una de las virtudes y comenzó a menospreciar una clase política al entorno de Lionel y quiso construir un partido para él y puso en el comité político del Partido de la Liberación Dominicana a la gente que le abría la puerta a Danilo, el que le servía el agua, el que tenía cualquier vínculo extramarital con algunos de los vinculados a su entorno y eso, para eso no son los partidos. Desde que mi partido revolucionario moderno en el 2015-2016 comenzó a dar pasos similares, yo dije, si estamos dando ese tipo de pasos, nos vamos a llevar a la autodestrucción. ¿Por qué? Tú tienes que permitir la discrepancia interna. Tú tienes que decir, bueno, a lo interno de mi partido yo tengo un 50% que se identifica conmigo, pero hay un 50% que no quiere saber de mí. Y con eso hay que lidiar, y con eso hay que correr, porque los partidos no son clubes de amigos. Exacto. No son clubes de áulicos, de lisonjeros, de cortesanos, no. Los partidos son espacios de disidencia y coincidencia con el propósito de mantener el objetivo común que es lograr y mantener el poder. ¿Qué va a pasar con el PLD? Que igual que ocurrió con otras organizaciones políticas, cuando solo giran en torno a una persona, todo el mundo es yes man, sí señor, y te dicen tantas veces que sí, que te llevan al despeñadero. Ya Danilo Medina no va a tener quien le proteja en las próximas horas, porque no se justifica en este país que un partido político en apenas 8 años haya desmejorado 51 puntos, o sea, obtuvo 62 en el 2016 y en el 2024. Ocho añitos después, el PLD saca, en manos de Danilo Medina, 10 punticos, al margen de que Abel supuestamente es arrogante, que no me consta, de que Abel tiene supuestamente una serie de condiciones que no le permiten, pero ¿y dónde estaban esos genios que llevaban al PLD a obtener astronómicas sumas estando en el poder? ¿Dónde estaba Francisco Javier García? ¿Dónde estaba Margarita? ¿Y dónde estaba la credibilidad de Francisco Domínguez Brito? ¿De toda esa gente? ¿Monchi y Fadul? Monchi y Fadul, pero más aún, ¿dónde está el dinero que mucha gente supuestamente sustrajo del Estado y que está en Caleta supuestamente por ahí? ¿Dónde están todos esos generales, esos empresarios, esos políticos, esos anónimos que Danilo Medina y su PLD hicieron millonarios y ahora a muchas de las mesas de las provincias lejanas no llegó la simple logística? De manera que a Danilo Medina le dieron la espalda y en las próximas horas... No, a Abel Martínez. Bueno, yo digo a Danilo porque es en manos de Danilo que está el PLD, en manos de él que se lo han destruido. Es que Danilo...